Bien amigos, con Samuel Sosa. Samuel, para muchos el gol de la Copa, ¿no? El tuyo, sobre todo por el momento, la clavas en el ángulo y le das ese oxígeno a Venezuela. No, sí, primeramente darle gracias a toda esta linda gente del equipo que me dieron la confianza ese día para patear ese tiro libre. Me siento muy orgulloso de vestir la camiseta de Venezuela y también me siento contento por el trabajo que hizo mi equipo, ¿no? Bueno, ¿cuántas cosas han cambiado en ustedes a lo largo de este tiempo, no? Gracias a, bueno, lo decía parte de Rafa ayer, esfuerzo, dedicación, compromiso, trabajo. Sí, desde el primer día quisimos ir al Mundial, ellos lo lograron en el suramericano, lastimosamente no pude ir al suramericano. Pero en el último suspiro, que era el Mundial, me metí, con dedicación se puede lograr muchas cosas. A ver, Samuel, ¿qué sigue en la historia de este grupo y en lo personal? No, en lo personal no tengo nada todavía, esperaba más adelante, como te digo, no tengo oferta ahorita de ningún club. ¿Soñabas con un gol así en la Copa? No lo soñaba, pero si se dio, bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Samuel, te dejamos las cámaras de Pasión por el Deporte para que le envíes un saludo a toda la afición venezolana que los recibió ayer de una extraordinaria manera. Le mando un saludo a toda la gente de Venezuela por el apoyo que tuvimos ayer en la UCB.